Ser o no ser, este es el dilema. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quiere afeitarse, joven? ¿Cortarse el pelo? ¿Un baño tulco? ¿No se encuentra bien? ¿Quiere cambiar pepitas de oro por dólares? ¿Quiere usted cambiar su caballo? ¿Quiere arrancarse una muela? Habitaciones no tengo. No exageres con esa medicina, ya sabes que te sienta mal. Es mi sobrina Vera y mi conciencia. Soy el doctor Klan. Médico, barbero, veterinario, agente de cambio. Tratante de caballos, pero no posadero. En efecto, ¿en qué puedo servirle? Busco a un talberg. ¿Es usted pistolero? ¿Sheriff? ¿Asesino a sueldo, ingeniero de minas? ¿Entonces por qué busca a ver? En la mina me han dicho que ahora el dueño es él. ¿Usted podría decirme dónde puedo verle? De no estar en la mina estará en su casa, o bien en el salón. No es muy temprano. Él nunca va allí para beber. Si va es para jugar al poco. Gana siempre. Y no es que necesite ganar, ya que medio pueblo suyo, así que... ¿Pero usted quién es? Alguien que le busca. Vale más perderle que encontrarle. ¡Gracias! 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 Whisky. Oiga, ¿quién es verde? El del cigarro en la boca. Está sentado en aquella mesa. Al fondo. Le ha puesto un whisky a que es usted otro de los pistoleros contratado por el señor Bell. Ha perdido. Una carta, señor Bell. ¿Qué significa esto? Me llamo Joey Clifford. Y este es el testamento de mi tío. Encantado de conocerle, Joey. Siéntese. ¿Qué les parece? La vida es hermosa porque siempre nos reserva estas sorpresas. No sabía que el viejo Clifford tuviese parientes. Sí, ya lo supongo. Muy bien, joven. ¿Qué puedo hacer por usted? Pues sencillamente abandonar la mina. Estoy esperando una respuesta. ¿Cuándo se irá de allí? Nunca. La mina me la había cedido legalmente antes de morir. Su tío, mi querido Joey, le ha dejado como herencia un puñado de moscas. En efecto, aquel mismo día se cayó por un barranco. Si quiere ir al rancho a verme, le enseñaré el acta de la propiedad. Nuestro seri puede atestiguar lo que le digo. Él mismo llevó el documento a Dallas para registrarlo. Puede confiar, señor Clifford. Es la verdad. Joe, buen viaje. No me marcho, señor Bear. Este pueblo me gusta y por lo tanto he decidido quedarme. Joe. ¿Otro whisky para pasar el bocado? Los amigos me llaman Rita. Ok, Rita. Vamos, venid conmigo. ¿Te gusta el forastero? Muy bien. Pero no te acerques demasiado a él si no quieres vêrtelas conmigo. ¿Has comprendido? Estúpida. No te acerques. 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 Ven aquí, lleva esto al banco. ¡Y deprisa! ¡Eh, jefe! ¡Hemos atrapado a los otros dos! ¡Hermosas, perfectas! ¡Un buen golpe si hubiera salido! ¡Vaya! ¡Las ovejas descarriadas! ¡Bájanlos! Veamos si también sois rápidos con los revólveres. Sus armas. Da tú el ejemplo, Blake. Recogedlas. ¿No habéis oído? ¡Recogedlas! Señor Berman, entréguenos al sheriff. ¡No puede tomarse la justicia por su mano! ¡No puede tomarse la justicia por su mano! ¡No! ¡Con que no, eh! ¡Con que no, eh! ¡Ja, ja, ja! Ocúpate de ellos. No seas tan brusco como... ¿Quieres matarlos? ¡Vamos! ¡Enjuágalos bien, Moe! ¡Huelen que apestan! Un cliente mío le ha visto en las cercanías de la mina. Ya está. ¿Qué es lo que ha descubierto? ¿Por qué? ¿Hay algo que descubrir? Vamos, amigo. ¿Ha ido usted a espiar? ¿Qué le debo? El corte de pelo son 50 centavos. Un momento, Sheriff. ¿Qué se le ofrece? ¿No le ha dicho nadie que en la mina han matado a cinco hombres? Según mis noticias, se trata de cinco ladrones de pepitas que han muerto en un tiroteo. Habían disparado contra sus perseguidores. No ha ocurrido así, Sheriff. La verdad es distinta. ¿Y usted cómo lo sabe? Estaba por los alrededores. Perfecto. Y he tenido la oportunidad de presenciar toda la escena. Ver lo ha denunciado bajo juramento. Beck personalmente mató a dos. Y ese tipo al que llaman Moll acabó con los otros tres de una parida. ¿Había más testigos? ¿No va esto yo solo? No, no, joven. No es suficiente un solo testimonio para un sheriff que ha sido designado por mandato de ver. Son necesarios por lo menos doce. Si no supiera que siempre está borracho, le daría una lección. En cuanto a usted, Clifford, me resulta sospechoso. ¿Por qué? ¿Por la venta de la mina? Tampoco esto está claro. Pero no dude que llegaré hasta el fondo. ¿Puedo ofrecerle un trago? Ahora no, gracias. Entonces, joven, ¿quiere contarme su historia? Le diré, no es por mí, yo no soy un entrometido, es para la posteridad. Sí, porque si mañana me preguntaran por qué le han matado, ¿qué podría contestar yo? La historia es muy simple. Soy el sobrino de Clifford. Su legítimo heredero. Puede que me equivoque, pero sospecho que ese cerdo de ver lo ha matado. Ven a usted o a Clifford. Pero se ha dormido. Estoy esperando su respuesta. ¿Mi respuesta? Claro. Estoy en mi derecho. Sin contar que mi deber es comprobar que lo que usted me ha contado es la verdad. Escucha, Sam. Tú solo tienes su palabra. Nosotros somos muchos. Hazme caso. Ese tiene el colmillo retorcido y no te conviene creerle. ¿Eh? No me agrada lo que dice, señor Berg. Le creo a usted y no a él, pero no tire demasiado de la cuerda. Podría romperse. Y tú, ¿qué quieres? Nada. ¿Qué le pasa al sheriff? ¿Qué mosca le habrá picado? Una crisis de autoridad. No hay que preocuparse. Le conozco. La culpa no es suya. Pobrecillo. Ese Clifford le ha envalentonado y le pincha. Pues hay que eliminarlo. ¿Qué hacemos? M. Y a M.O.D. y a unos cuantos. M.O.D., Steve Murray, tú id al pueblo. Hay que eliminar a Clifford. Ese Clifford está liquidado. Cuente con ello, jefe. M.O.D., Steve Murray, será mejor cerrarlo. M.O.D., Steve Murray, será mejor cerrarlo. M.O.D., Steve Murray, será mejor cerrarlo. Han venido por Clifford. Quédate aquí. Yo daré la vuelta. Corre a buscarle. Abajo esos pies. Váyase yo antes de que le vean. Váyase. Por favor, haga lo que le he dicho. Váyase por la puerta de atrás. Sería una descortesía. Estos muchachos han recorrido un largo camino. Con su permiso, amigo. Pero, ¿qué? Quítate de en medio. ¡Fuera! ¡Fuera, tú también! Rápido, Al. Danos de beber. Pero, ¿qué porquería de whisky es este? Sírvenos de la reserva especial de la patrona. Se ha terminado. ¡No lo creo! Algo habrá quedado. En efecto. ¿Dónde está Clifford? Esto no te lo tomarás. ¿Quién lo ha dicho? Yo. ¿Y cómo vas a impedírmelo? ¿Así? ¿Convencido? Ahora te vamos a enseñar un jueguecito. Está bien. Os daré un poco de mi whisky. ¿Qué haces ahí? ¿Por qué te sientas? ¿Por qué complicáis las cosas? ¡Dejadme a mí! Arriba las manos, Luis. No seas estúpido. ¿No ves que está desarmado? Si llegas a disparar, hubieras terminado en la horca. Pero si quieres pegarle, no puedo impedírtelo. ¡Sheriff! Esto no es legal. El molde es demasiado fuerte. ¡Sheriff! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien, muchachos! ¡Lo has conseguido! Y ahora coged a vuestro amigo y llevádselo a ver. ¡Enhorabuena, Clifford! Voy a darle un consejo. No vuelva a ponerse por medio. ¿Pero qué se ha creído? ¡No puede amenazar a un jefe! ¡Ya está avisado! ¿Y ahora? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿En qué sentido? Escuche, esos tipos no se resignan. Y mucho menos su jefe. Yo en su lugar me marcharía. No, me gusta este pueblo. Tengo intención de echar raíces aquí. Buscaré un trabajo. Aquí puede empezar mañana, si es que aún sigue vivo. Yo le contrataré. No soy camarero. ¿Quién ha dicho que lo sea? ¿Sería usted una calamidad? Me hace falta un hombre decidido que se encargue de la tranquilidad del local. Lo pensaré. ¿Dónde va a estas horas? A dar un paseo. ¿No quiere quedarse esta noche? No. Gracias por el ofrecimiento. Con que Clifford ya estaba liquidado, ¿eh? ¿Y yo qué culpa tengo, señor Bersi? ¿Se han dejado pegar? Tú eras el capataz. Pero yo no estaba delante. ¿Qué? Murray. Terry, par. Vamos a ver qué clase de pistolero sois. No ganáis el sueldo. Hizo al pueblo provocar a Clifford y acabar con él. Vamos, ¿qué esperáis? ¡Tú también! Un momento, aún no he terminado. Sueldo doble a quien lo mate. Conocí a su tío. Trabajé para él. Era una buena persona. Entonces... Si quieres saber la verdad con respecto a la muerte de su tío, venga a la cabaña de té de leñador. Necesito 500 dólares para huir. No puedo seguir aquí. Vérmela tiene jurada. Ánimo, muchachos. En marcha. Tú quédate aquí, Melenas. De acuerdo. Hasta mañana. ¿Es cierto que has contratado a Joey Clifford? Sí, es verdad. ¿Y por qué no me lo has consultado antes? Es que tengo que darte cuentas. Ten mucho cuidado con lo que haces. A ver, no le va a gustar. ¡Al diablo tú y Berg! No tengo por qué arrastrarle a sus pies como tú. ¡Cállate y no me provoques o te costará muy caro! Pocos clientes hoy, ¿verdad? Aún es temprano. Oye, Arthur. Llévanos algo a la mesa. Ándale. ¿Y ese forastero, Clifford? ¿Lo has visto? No. ¡Márchate! ¡Ya estás avisada! Fíjate muy bien en lo que haces. Estás jugando con fuego. Prado se está entreteniendo mucho ahí arriba con la dueña. ¿Me buscaban? ¿Qué pasa? ¿El señor Berg tenía algo importante que decirme? No. Por lo que veo, no. ¡Fuera! Eh, vosotros. Tres dólares por la consumición. Recuerdos de vuestro jefe, muchachos. Y cuidado con las corrientes de aire. Ha puesto un dólar a quien le están esperando ahí fuera. Ha ganado. ¡No! ¡No! ¡No dispares! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Soy yo, idiota! Tú, vete por ahí, yo me quedo aquí No, 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 no No, 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 no Dame fuego Hay que encontrarle a toda costa Ya sé que es muy listo, pero... Le encontraremos Alégrate ¿Por qué? Ya lo has encontrado No, 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 no Buen salto Ponte de pie ¿Tanto miedo tienes de morir? Anímate, amigo Yo jamás he matado a un hombre a sangre fría Pero ten cuidado la próxima vez Cuando yo me voy a jugar Llega usted con retraso, Serif. Eran hombres de ver. Los he matado en legítima defensa. Por desgracia, uno mismo tiene que hacerse la justicia cuando en un pueblo no existe la ley. ¿Me he explicado bien, Serif? ¿Ha traído los 500 dólares? Calma, amigo. Primero la historia. Ok, me fío de usted. Su tío no se cayó por el barranco. Lo despeñó Ver después de haberlo medio matado a fuerza de golpes para obligarle a firmar el acta de cesión de la propiedad de la mina. Más o menos es lo que sospechaba. Vamos, tendrá que contárselo al salir. ¿Qué? Pero cómo, no lo dirá usted en serio. Si caigo en las manos de Ver será mi sentencia. Sin embargo, había previsto su petición y mire, aquí tengo una declaración escrita y firmada de mi puño y letra. ¿Qué? Tenga su dinero. Gracias, señor Clifford. Le acompaño. Esta vez no te saldrás con la tuya, payaso. ¿Cuánto tiempo crees que podrá resistir? No te comprendo. ¿Por qué no firmas el acto de renuncia y te marchas tranquilamente? Si firmo, me voy al infierno. Como le pasó a mi tío. No seas estúpido, Clifford. Ahora entrará en acción Moth y será tu fin. Queda tu bestia. Mátalo. Señor B, lo he pensado mejor. Lo sabía. No te canses Clifford, no tengo prisa, despacio, así, tranquilo, eso, y despierta. Podrás sostener la pluma, espero que sí, si puedo fiarme de usted, señor Berg, yo no tengo más que una sola palabra, me alegro, quién, quién me da un cigarro, dáselo, toma, gracias. Y ahora, señores, ¿quieren marcharse o hacemos un hermoso viaje en familia? ¡Quietos, esperad! ¡Maldito atajo de cobardes! ¡Vamos adentro! ¡Volved atrás! ¡Vamos! No estaréis tan locos como para pensar que va a volar con todos nosotros. ¡Vamos, adentro! ¡Vamos! ¡Vamos, esperad! ¡Adentro, he dicho! Aquí está, virgen, en aquel caballo. ¿Qué carriza tan extraña? ¿Vamos a verla? Sí, vamos. ¿Quién es Pepe, George? ¿Cómo quieres que yo lo sepa, mujer? ¿Me ayuda? Yo puedo bajar. Gracias, hijo. Muchas gracias. Ese es un buen hombre. ¿Señor? Sí. Venga. ¿Es usted comediante? ¿A qué se dedica? ¿Qué? ¿Que qué va a representar? ¡Oh! ¡Magbet! ¿Magbet? Me figuro que no será una de esas historias inmorales, hijo. ¿De qué se trata? ¡Magbet! ¡De una venganza! ¡Sí, de una venganza! Como si ya no hubiese aquí suficientes días. ¿Iremos esta noche al espectáculo? Bueno, sí. Si no se trata de un espectáculo inmoral. Va, creo que desde ese punto de vista no hay por qué preocuparse. En Cincinnati, en cambio, vi uno tan atrevido. ¿Tan atrevido? Espera, voy a preguntar. Perdone, señor. ¿Puedo pedir un uniforme? Espere, deténgase. ¿Tiene que cortarse el pelo? ¿Qué necesita? Soy también curandero y dentista. ¿Quiere que le saque una muela? Yo me ocuparé de esto. Soy el mejor y el único barbero de Lamberti. Clan, no necesito ayuda de ninguna clase. Tú lo sabes perfectamente. ¿Pero qué estoy viendo? Que me trague la tierra. ¡Joey! ¿Dónde te habías metido? Te queríamos muerto. Te hemos estado buscando durante más de un mes. ¿Pero qué haces? ¿Estás espíritu? ¡Dame ese bolso! ¡Dámelo enseguida! ¡No! ¡No tenéis piedad! ¡Soy peor que los chacales! ¡Ay, no! ¡Ay, maldito sea ese tal Berg! ¡No podéis echarme de mis tierras! ¡Bruja! ¡Ay, si viviese mi pobre marido, os mataría a todos como a perros! ¡Vad, hermanos! ¡Vad! ¡Vad! ¡Bien y prosperidad para todos! ¡No lo hagáis, bribonzuelos! ¡No dejéis sin hogar a una pobre viuda indefensa! ¡Ayúdeme, padre! ¡Calma, hija! ¡Calma! ¡No llores! ¡Confía en la divina providencia! ¡Padre! ¡Me quieren echar de mi casa! ¡Sin ninguna razón! ¡Sólo porque mi rancho se encuentra entre dos propiedades del señor B! ¡Y él quiere unirlas! ¡No! ¡Ayúdeme, padre! ¡Tranquilízate, hija! ¡Ayúdeme, ayúdeme! ¡El señor no lo permitía! ¿Y cómo? ¡Haciendo caer sobre vuestra iniquidad y sobre vosotros mismos los rayos de la ira divina que os convertirán en cenizas! ¿Y cuándo serán esos fuegos artificiales? ¡Enseguida! ¡Estoy aquí! ¡Monte en el carro! ¡Estos cadáveres me sirven! ¡Los cargaremos! ¡Madre de Dios! ¡Pero de veras es usted fraile! ¡No diga herejías, mujer! ¡Desde cuándo los verdaderos frailes van por el mundo matando al prójimo! ¿Eh? ¡¿Eh?! De este modo la recta mano de la justicia acerca a nuestros labios el cáliz envenenado que nosotros mismos servimos. Él descansa aquí en una doble confianza. Sobre todo, porque yo soy su pariente y su ejecutor. Dos poderosos frenos contra el delito. Después... ...porque yo soy su huésped y como tal tendría que cortar el camino a la homicida. ¡Bravo! 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 Pero en estos casos, nosotros debemos someternos a un juicio. Porque también aquí abajo, lo hacemos. ¡Bravo! ¿Qué pasa, tío? He visto una refriega en el campo. Sus hombres, señor Baird. Eran cinco. Un tipo los ha liquidado a todos en estierres de Edith Master. ¿Sabes quién ha sido? No lo sé. Estaba muy oscuro y había mucha distancia. De un salto montó en su caballo. Era alto y delgado. ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Vamos! 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 No hay húmedos! ¡Vamos! 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 ¡Dame un rifle! ¿Te has pasado miedo? Sí. No, 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 nada. Brados consiguió escapar. Se ha descubierto el truco. Ya no sirve. Este era un pueblo tranquilo y usted lo sabe. Los jaleos comenzaron cuando ese Clifford llegó a Lamberri. Los jaleos comenzaron el día que Bert se instaló aquí. No, no ponga esa cara. Sabe muy bien que siempre le permitió hacer su voluntad. Todo lo que ha hecho en el pasado ha quedado impune porque no había un Clifford. Es un alborotador. Ah, entonces, según usted, la culpa es de Clifford que nos ha llevado a este estado de cosas porque no lo aguanta. No tiene escrúpulos. Quiere pescar en río revuelto, créame. Pero la mina no es suya. Clifford tiene un testimonio escrito. Bert asesinó a su tío. Tienes de la Tierra. ¿Dónde está Vera? Revisando los sacos de Pepita. Allí, en el cobertito. Tenemos visita. Hola, sheriff. ¿Qué pasa? ¿Alguna novedad? Bert, me ha sido proporcionada la prueba de que usted asesinó al viejo Clifford. Se trata de una acusación formal. ¿Qué responde usted? Quisiera negar la acusación, pero si tú dices que tienes las pruebas. Entonces tiene que venir conmigo. ¿Pero qué hacéis? ¿Qué significa esto? Te advierto Bert que todo lo que intente no le servirá de nada. Hay un documento. Clifford lo tiene, pero no ha querido entregármelo. Siempre fuiste un imbécil. Clifford me entregará a mí ese documento. No, no tendré el fin de un asesino. Porque yo soy Bert. Siempre ha tenido los ojos cerrados. Deja que los mantenga abiertos ahora. Adiós, Sam. Que tengas buen viaje. Estoy preocupada. No deberías haber venido. Vete, todavía estás a tiempo. ¿Por qué se lo has permitido? Es un hombre solo. Igual que yo. ¿Cuándo piensas que volverá? Pronto. No, 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 no. Ahora eres un gran sheriff. ¡Vosotros! Ver, os devuelve a vuestro sheriff. ¡Miradle bien! Porque si no nos entregáis a Clifford antes de una hora, todos tendréis el mismo fin. ¿Quién me echó una mano? No supo vivir, pero ha sabido morir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como tirador no valgo nada, pero con esto siempre puedo armar un poco de ruido. Bien, pues hazlo doctor, pero afina la puntería. ¿Y a estos tres dónde los ponemos? Encerrados en la oficina del sheriff. Allí estaréis a salvo. Ahora que la muerto la creerán vacía. Y tú corre a buscar un rifle. ¡Date prisa, Rita! ¿Qué otra cosa podría hacer para ayudarte? Llevar la contabilidad. Yo los mato y tú los cuentas. ¡Suscríbete! No, no, no. 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 Todos a vuestros puestos. Escuchadme. El pueblo está desierto. Han huido todos como conejos asustados. Mejor. De acuerdo, señor Baird. Seguiremos sus órdenes. Vamos, registrad todos los agujeros. ¡Va! Sí. Por allá. Por allá. Por allá. Señor Baird. He dispuesto los hombres como usted me ordenó. Al oeste, al norte y al este. Ajá. Registrarán casa por casa. Pero yo creo que Clifford ha escapado. A mí no se ve desafío. A mí no se ve desafío. Hasta luego. Oiga, joven, ¿quiere echar un vistazo al niño, por favor? Vuelvo enseguida. Procure que no llore. Pero bueno. ¡Vamos, vamos! ¡Se va a escapar! ¿Por qué tengo que estar siempre rodeado de idiotas? ¡Vamos, vamos! Vosotros por este lado. Y vosotros por allí. ¿Y tú quién eres? ¡Vamos! ¡Vamos! Escuche, jefe. Según tú, había escapado. ¿Cuántos hombres has perdido hasta ahora? Señor Baird, le aseguro que no estás solo. Deben ser muchos. Escúchame bien lo que te digo. No tengo la culpa. Si basta un solo pistolero para asustarte... No, no es eso. Es que no estás solo. ¡Basta de pretextos! Si pierdes un solo hombre más, te meto una bala entre los ojos. ¿Has comprendido, Prado? Sí, claro. Naturalmente, jefe. Lo comprendo. Le sacaré de donde está. No se me escapará. Confía en mí. Así lo espero. ¡Vete de una vez! ¡Tú quítate de ahí! ¡Vete con los otros! ¡Vamos! Por fin se ha decidido a venir a la iglesia, Dr. Clam. Es un caso de conciencia, Padre Antonio. No tan deprisa. Ahí la señal de la cruz. ¿Y bien? ¡Alto! ¡Ven a tierra, muchachos! ¡Desplegaos! ¡Miserable! ¡Ven a la puerta! ¡Vamos, adentro! ¡El sombrero! ¿Qué hacéis? ¿No profanéis la casa del señor? ¿Con qué la casa del señor, eh? ¡Marchate aquí! ¡Ven a la puerta! ¡O no se reta, Padre! ¡No se reta, Padre! ¡Ven a buscarme! ¡Ven a buscarme! ¡Ven a buscarme! ¡Enиниlo! ¡No! ¡Ven a buscarme! ¡Proverézá! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¿Adónde vas? Ahí, ahí hace mucho calor. Quédate aquí, que hace fresco. Hasta luego. ¿Dónde está blanco? Arriba. ¿Arriba? Tres... ¡Gracias! Lo sé, fué. ¡Gracias! ¿Jupite? ¡Pues que fué! ¡Gracias! ¡Pues que fué! ¡Señor! Un poco es un poco más. ¡Gracias! ¿Desde cuándo pones leche en la ginebra, doctor? Dámelo. Ahí va. Estamos a salvo las gafas. Y ahora nosotros dos. Esto para aclararte las ideas. Así evitaremos alargar las cosas. Y esto para que me digas dónde está Clifford. Aquí. Aquí. Basta ya de paseos. ¿Has comprendido? Busca un lugar tranquilo y no te muevas. Vete. ¿Un poco de agua? No. ¿Quieres tú, Al? No, gracias. No, gracias. No, gracias. ¡Vamos! Y ahora, hermosura, te quedarás aquí. ¿Tú, a dónde vas? A la puerta de ahí. Ya te lo había advertido. Ahora pagarás tu cuenta. No. Yo, yo no he dicho nada. Te lo juro. Siempre, siempre te he pertenecido. Entre Clifford y yo no ha habido jamás nada. Te lo puedo jurar. Escucha, siempre te he querido. Te quiero, miserable. No, deja que me vaya. Pues claro que te irás. Pero antes, deja que te mire. Estás muy guapa. Rita, sabes que te he querido. Te he querido mucho. Y aún me quieres. No, todo ha terminado. Ya estoy harto de todos. ¡Morton! Ven aquí enseguida. ¡Vosotros! ¡Por allá! Rita, Rita, Rita. Algo. Es preciso que hagamos algo. Ya nadie puede hacer nada por ella. Allí está nuestro hombre. Cayó en la trampa. ¡Vamos! 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 ¿Quién ha sido? Brazos. ¡Allí está! ¡Ha cogido un caballo! ¡Te alejo por atrás! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Toma el rifle y ponte la ventana! Yo me llevaré este barril de pólvora. Ahí hay otro de alcohol. Cógelo y reúnete conmigo. Ahora, ¡cúbreme! ¡Dispara! ¡Vamos! 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 Bueno, estarás contento. Ya no tendrás que cortar más el pelo ni la barba. Así que, querido socio, procura sacar buen rendimiento. Iremos a medias en lo de la vida. Lo primero tendrás que contratar a unos pistoleos. Luego, corromper a un nuevo seri. Chantajear al juez. E importar 20 hermosas mujeres para distraer a los mineros. Y de ese modo, animar un poco la cantidad. Sí. ¡No! Dime, Joey. ¿Volverás algún día por Lamberti, verdad? Quizá. ¿Por qué no se queda con nosotros? ¿A qué tiene que ir a Londres? Debo ir. Tengo una cita. Una cita muy importante. Hasta siempre, amigos. Buena suerte. ¡Ya! A propósito, Joey. ¿Con quién estás citado? Con Shakespeare. ¿Y quién es ese señor Seth? Ah, no lo sé. Pero es un nombre que me suena de algo. Debe nada, señor. La Clube de Belén turns a todo el tema. No. Me quer palabras. Gracias.